Por segundo día consecutivo, las bandas criminales que operan en el cantón Lajitas del municipio de Chilanga cometieron otro crimen. Mataron a un joven que tenía dos semanas de haberse casado. Durante las últimas 24 horas en el departamento Morazán tenemos un homicidio a perjuicio de Raúl Nelson Hernández Martínez, de 33 años de edad. Esto sucedió en el cantón Lajitas abajo de Chilanga, departamento de Morazán. El día de ayer ocurrió este hecho a eso de las 17.45 horas y fue reportado. Se llega al lugar y al verificar la causa de la muerte fue traumatismo creo encefálico severo producido por arma de fuego. Tenía varios disparos de arma de fuego. Por el momento todavía se mantiene la investigación sobre el hecho y así mismo algunas pistas que se están recabando para poder determinar con los responsables del hecho. El cantón Lajitas según cuentan los residentes se ha vuelto lugar donde las pandillas han incrementado su accionar. La persona pues por el momento no la tenemos perfilada que haya pertenecido a ninguna pandilla, verdad. Es una persona que venía de trabajar, eso es lo que tenemos y sucedió el hecho. Por otra parte la corporación presentó a dos hombres acusados de varios delitos que fueron capturados en las últimas horas. Tenemos dos personas detenidas de nombre José Dizanoel Gómez Martínez de 32 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. Esto sucedió pues en la notificación alto de la mate de esta jurisdicción, departamento de Gotera. El día de ayer pues a eso de las 16.30 horas. Asimismo el señor detenido en flagrancia José Arturo Amaya de 47 años de edad por el delito de privación de libertad en perjuicio de una menor. El hecho pues la detención sucedió a eso de las 16.50 horas de acuerdo a los relatos del hecho y se interpuso la denuncia. Lo que es verdad, el hecho sucedió en calle principal barrio Tamera, Hualococti, Morazán. En las últimas semanas las pandillas han fortalecido su accionar en Morazán. Se conoce que están llegando de otros departamentos del país para esconderse y cometer delitos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.